Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este acto de la presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de la licitación pública presencial relativa a la adquisición de artículos promocionales para fortalecer la participación ciudadana en el proceso electoral 2023-2024. Damos inicio. Gracias. Bueno, damos inicio al acto que ya fue lealmente presentado por la Presidenta de este Comité de Adquisiciones identificado bajo la clave IEE-LP-10-23. En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 14 horas del día 20 de diciembre del año 2023, reunidos en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, ubicadas en la avenida División del Norte, número 2104 de esta ciudad de Chihuahua para realizar el acto de presentación y apertura de propuestas que ya fue debidamente presentado con fundamento en los artículos 51, fracción 1, 60, 61 y 62 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y el apartado 3, inciso C, de las bases rectoras del presente procedimiento. Representan este acto en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua la maestra María Guadalupe Delgado Cota, directora ejecutiva de Administración, en su carácter de presidenta del Comité de Adquisiciones, Desarrendamientos y Servicios. Encontrándose presente la licenciada María Teresa González Rodríguez, en representación del licenciado Hernández López Larga, director jurídico como vocal permanente, el ingeniero Jesús Ortega Pineda, titular de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, como vocal de DALER cliente, el de La Voz, el de Hermano Muñoz Baca, jefe del Departamento de Recursos Materiales y mi carácter de secretario técnico de este comité. Asimismo, se encuentra presente la contadora Susana Olivia Garfeda Guevara, quien es representante de la titular de órgano interno de control en este instituto, la maestra Carmen Lorena Torres Orozco. De igual manera, me permito confirmar la presencia de las siguientes personas visitantes. El visitante por parte de la empresa Tengo.com, Dicen, SASB, se encuentra representada por Liliana Yadbet Guevara Cortinas. ¿Sí, verdad? Sí. Muy bien. Por parte de la empresa Bordados Larrea SASB, Jorge Alberto Hernández Márquez. Y por parte de la persona física denominada Concepto de Publicidad, Marcella Paola Ramírez Campaña. Muy bien. Me voy a permitir solicitar a los visitantes de realizar la entrega de los sobres que contienen la propuesta técnica y económica respectivamente. También las maestras físicas, informan cuatro, por favor. Gracias. 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 Bueno, a continuación nos vamos a dar a la tarea de aperturar los sobres que contienen la propuesta técnica, el mismo orden que fueron mencionados, que es el orden que se anotaron en la lista de asistencia al presente acto, por lo que daremos inicio a aperturar el a la Izquierda Sobre, D, que contiene la propuesta técnica del licitante denominado Técnico fundicés SASB. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 En este caso presenta constancia de situación fiscal de fecha 1º de diciembre a nombre del licitante. Presenta en este caso comprobante de domicilio de servicio telefónico correspondiente al mes de octubre a nombre del licitante. De igual manera presenta estructura cognitiva, presenta también... Presenta el Poder Notariado... Presenta el Poder Notariado... ...Empresarial Mexicano... ...vigente en 2023. Así mismo presenta la Carta de Compromiso... ...mediante la cual se compromete, en caso de resultar adjudicado... ...a presentar la constancia vigente en el Parlamento de Proveedores del Instituto Estatal Electoral. De igual manera se presenta copia certificada y copia simple de denunciar para votar... ...de quien se presume es el representante legal de la empresa. Presenta de igual manera carta de compromiso, mediante la cual declara que no desempeña ningún empleo, cargo o comisión en el Servicio Público. De igual manera presenta documentos relativos identificados como anexo 2, anexo 3, anexo 4, anexo 5, anexo 5A y anexo 6. De sí mismo presenta el currículum empresarial... ...de igual manera presenta... ...el currículum empresarial... pasivo de paro relativo al costo de participación del presente proceso licitatorio. Presenta también opinión del movimiento de obligaciones fiscales emitido por el SAT en sentido positivo al nombre del licitante con revisión practicada el pasado 1 de diciembre. De igual manera presenta carta de protesta de sin verdad mediante la cual se compromete en caso de resultar adjudicado mantener el precio de la propuesta económica a objeto de esta licitación hasta el 28 de febrero de 2024. Presenta también carta de papel no entretado en la cual se compromete a entregar los bienes objeto de la presente licitación a más tarde del 30 de enero de 2024. Asimismo presenta carta de papel no entretado entre la cual se compromete a sustituir dentro de los 10 días hábiles después de la notificación cualquier bien entregado con defecto. Presenta también carta de compromiso mediante la cual manifiesta que la oferta de los artículos objeto de la reciente licitación no es no soportizado a las condiciones de leales de la encabla. Presenta también anexo 7 propuesta económica para participar en las partidas 1, partida 2, partida 3, partida 6 y partida 7 y partida 8. Presenta también documento. Presenta también documento relativo a catálogo de distribución de los bienes ofertados y de igual manera entregar los pasos físicos. Una vez realizada la revisión cuantitativa de la propuesta técnica de licitación de los ICN-SASB, me permito hacer mostrar que presenta la totalidad de los documentos solicitados en las bases y sus anexos por los que se reciben sin observaciones. A continuación, procedemos a realizar la pintura del sobre de la compuesta técnica de licitación de importados a la ley de ICN-SASB. ¡Gracias! Presenta documento identificado como el anexo 1 De igual manera, sólo como mención, presenta documento en registro nacional de proveedores del INE Y registro en el parámetro del gobierno del estado de Chihuahua Y apunta documentación para acreditarse en el del instituto por lo que nos vamos a dar la tarea de la revisión cuantitativa Presenta constancia de situación fiscal a nombre del visitante con fecha de emisión 19 de diciembre del año pasado De igual manera, presenta el recibo de servicio telefónico a nombre del visitante de fecha de diciembre del año pasado De igual manera, presenta la escritura constitutiva, enfoque certificada y negociación De igual manera, presenta el recibo de servicio telefónico a nombre del visitante de fecha de diciembre del año pasado Y presenta la escritura constitutiva, enfoque certificada y negociación Así mismo presenta el poder Nota claro del representante de fecha de calma Asimismo presenta el registro en el sistema de información empresarial mexicano para el presente ejercicio fiscal 2023 Asimismo presenta la carta de compromiso mediante la cual se compromete en caso de resultar aplicado A presentar el registro del padrón del proveedor del sistema electoral al momento de formalizar el contrato correspondiente Presenta también credencial para votar de la persona que se presenta como representante legal o originario copia Así mismo presenta la carta de compromiso mediante la cual hace constar que no existe ningún conflicto de intereses De igual manera presenta documentos identificados como anexo 2 Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5 Anexo 5 A A Y Anexo 6 A A presenta también currículum empresarial presenta recibo de pago relativo al costo de la participación en el presente proceso licitatorio presenta también opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT en nombre del licitante en un sentido positivo con revisión practicada el pasado 11 de diciembre del año impuso asimismo presenta carta mediante la cual se compromete en caso de respetar adjudicado a mantener los precios ofertados hasta el 28 de febrero de 2024 asimismo entrega carta en papel mandatado mediante la cual se compromete a entregar los bienes sujeto de la presente licitación a más tardar el 30 de enero de 2024 de igual manera presenta carta mediante la cual se compromete a sustituir los bienes dentro del periodo de 10 días asimismo presenta carta de compromiso mediante la cual se consta que los bienes sujetos de la presente licitación no son cotizados bajo condiciones ideales del mercado presenta también documento identificado como anexo 7 para participar en la partida 1 partida 2 partida 3 partida 4 partida 5 partida 6 partida 7 partida 8 la totalidad de las partidas presenta también catálogo y documentos con la descripción de los bienes y de igual manera presentó muestras físicas de los artículos una vez realizada la revisión cuantitativa del licitante guardado de la REA S.A.S.B. me permito ser constante presenta la totalidad de los documentos solicitados en las bases y sus anexos por los que se recibe sin observaciones a continuación procedemos a aperturar el toble que contiene la propuesta técnica de la licitante Marcela Paola Ramírez con la licitante Marcela Paola Ramírez de la licitante Marcela Paola Ramírez bueno, comenzamos con la revisión de la propuesta técnica de la licitante Marcela Paola Ramírez Campaña la cual presenta documento identificado como anexo 1 así mismo presenta también constancia vigente en el registro de padrón de proveedores del instituto del último convivencia del 21 de agosto 31 de diciembre del año curso así mismo presenta el original pasaporte mexicano a nombre de la persona física, el original y propio de igual manera presenta carta de compromiso mediante la cual manifiesta que no se genera algún conflicto de interés presenta también documentos relativos al anexo 2 anexo 3 anexo 4 anexo 5 anexo 5 anexo 5A y anexo 6 anexo 6 anexo 6 anexo 6 vamos a ver de igual manera presenta currículum asimismo presenta el pago relativo a nombre del licitante para participar en el presente proceso licitatorio presenta también opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales emitidas por el SAT a nombre del licitante el licitante se hace constar que en lo que corresponde a la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales a nombre del licitante la opinión se presenta en un sentido negativo en revisión practicada el pasado 20 de diciembre se anexan aquí algunos pagos por lo que lo revisaremos ya en la revisión detallada para su procedencia asimismo presenta carta a la protesta de mantener el precio de la propuesta económica hasta el día 28 de febrero del 2024 asimismo presenta carta en la cual se compromete entregar los bienes objeto de la presente licitación a más tardar el día 30 de enero del 2024 asimismo carta en papel repetado mediante la cual se compromete a sustituir dentro de los 10 días siguientes a la notificación bienes entregados con algún defecto asimismo presenta carta mediante la cual manifiesta que los precios unitarios consignados en la propuesta económica no son cotizados bajo condiciones desleales presenta también anexo 7 propuesta técnica para participar en la partida partida 1 partida 2 partida 3 partida 4 partida 5 partida 6 partida 7 y partida 8 no se anexo no se anexo catálogo con la descripción de los bienes va digital en la USM no está en la propuesta técnica se revisa nada más se hace constar para la propuesta técnica pues no se encuentra el catálogo con la descripción de los bienes ofertados y pues presenta nuestras físicas de los artículos ofertados por lo cual me permito hacer constar que se tendrán se encuentra la propuesta técnica de la licitante Marcela Paola Ramírez Campaña con la observación de que presenta la constancia la opinión perdón de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido negativo y no se presentan dentro de la propuesta técnica catálogos que contengan las especificaciones de los artículos ofertados fichas técnicas por lo que se recibe para su revisión detallada con las observaciones realizadas a continuación procedemos a aperturar los sobres que contiene la propuesta económica en el mismo orden que está en la lista y en el mismo orden que se aperturaron los sobres de la propuesta técnica por lo que daríamos inicio a la apertura del sobre delicitante tecnólogos dice esa es presenta anexo 8 propuesta económica para participar en la partida 1 por un total con IVA incluido que asciende la cantidad de 160.314 pesos con 78 centavos repito partida 1 160.314 pesos con 78 centavos partida 2 44.933 con 81 centavos repito partida 2 44.933 pesos con 81 centavos partida 3 195.654 195.654 con 23 centavos repito partida 3 195.654 con 23 centavos para la partida 6 por un importe de 22.794 pesos con 0 centavos repito 22.794 pesos aquí 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 Gracias. Partida 6 por 22.794 pesos. Partida 6 por 22.7 pesos. Partida 6 por 22.795 pesos. El inciso A es por un total de 53.340 pesos con 0 centavos. Y el inciso B, 46.674 pesos con 0 centavos. Lo que nos daría un total para la partida 7 de 100.014 pesos con 0 centavos. No sé si alguien hizo la suma. Sí, 100.014 pesos con 0 centavos para la partida 7. Y para la partida 8 sería el inciso A por 25.330 pesos con 0 centavos. Y para el inciso B, 30.180 pesos con 0 centavos. Lo que nos daría un total para la partida 8 ascendiente a la cantidad de 55.510 pesos con 0 centavos. 55.510 pesos con 0 centavos. A continuación procedemos a aperturar el sobre que contiene la propuesta económica y el inciso Cante Voltao Carrea S.A.S.B. Presenta anexo 8, propuesta económica. Precios totales de las partidas con yo incluido para la partida 1 por un importe de 224.611 pesos con 0 centavos. Repito, partida 1, 224.611 pesos con 0 centavos. Para la partida 2, por un total de 92.220 pesos con 0 centavos. Repito, 92.220 pesos con 0 centavos. Para la partida 3, por un total de 308.411 pesos con 0 centavos. Repito, partida 3, 308.411 pesos con 0 centavos. Para la partida 4, por un total de 240.883 pesos con 0 centavos. Repito, partida 4, 240.883 pesos con 0 centavos. Para la partida 5, por un total de 77.163 pesos con 0 centavos. Partida 5, 77.163 pesos con 0 centavos. Partida 6, por un total de 43.616 pesos con 0 centavos. Partida 6, 43.616 pesos con 0 centavos. Para la partida 7, por un total de 156.136 pesos con 0 centavos. Repito, partida 7, 156.136 pesos con 0 centavos. Y por último, para la partida 8, por un total de 63.097 pesos con 4 centavos. Repito, partida 8, 63.097 pesos con 0 centavos. Por último, procedemos a preguntar el sobre que contiene la propuesta económica de la licitante Maciela Paola Camírez Campaña. La licitante Maciela Paola Camírez Campaña. presenta el documento relativo al anexo 8, por un aporte total de ello incluido correspondiente la partida 1, por 183.454 pesos con 0 centavos. Repito, partida 1, 183.454 pesos con 0 centavos. Partida 2, 90.027 pesos con 0 centavos. Partida 2, 90.027 pesos con 0 centavos. Partida 3, 286.076 pesos con 0 centavos. Partida 3, 286.076 pesos con 0 centavos. Partida 4, 226.356 pesos con 0 centavos. Partida 4, 226.356 pesos con 0 centavos. Partida 5, 73.845 pesos con 0 centavos. Partida 5, 63.845 pesos con 0 centavos. Partida 6, 32.190 pesos con 0 centavos. Partida 6, 32.190 pesos con 0 centavos. Partida 7, 132.622 pesos con 0 centavos. Repito, partida 7, 132.622 pesos con 0 centavos. Partida 8, 37.474 pesos con 0 centavos. Repito, 37.474 pesos con 0 centavos. Gracias. Gracias. Gracias.